La mala que hasta le tenía chelita Le echaba chispas Le echaba chispas Del vegetal Hijo de la gama Mira que pastor Que pastor más bueno Que pastor más bueno Que pastor más bueno Le sacó el demonio pero con la barreta Me imagino que el doctor le echaba chispas Era un gran demonio que tenía El jodido pastor Miren por la manga del calzón Miren chaman La gorra La muchacha como estaba orando Ay Dios mío Y el rico había unos toditos Ay el se la sacó Pero soplando Y lo miran que solo le chismoneaban Solo le chismoneaban El timón jodido Un día donde se iba trepando el púlpito Miren Pero ya le había se acabó el demonio Estamos dejando su like mis amigos Estamos ahí Cuando el pastor Ya le había se acabó el demonio Cuando el pastor la sacó Ahí venía el demonio enredado Sí Sí en el gorrete En el gorrete Ahí está el diablo enredado En el gorrete Cuando le hizo aquí Miren wey Toro y es que hay que ver Que no hay mucho pastor corrupto Verdad Pues si es que solo de esos hay Fornicador Sí solo de esos hay Ahora son los pícaros La mayoría están vigiando El mejor calzoncito Que llega a la iglesia Para irle metiendo paja Pues si es Te va a llevar allá A hacerte en administración Le dicen Es que no Ya la llaman Y le dicen Hermana Mire usted tiene un demonio Que le está molestando Pero no son todos Hay pastores también honestos Hay unos honestos Hay pastores honestos Pero entre mil Pueden haber algunos dos o tres Pero ahora todo cabrón Es pastor Es que son pícaros Yo no sé Quien los gradúa de pastores O quien le da el título Pero hay muchos Que se Ahora el pastor verdadero Mire Mire Yo estudio bastante la Biblia Y yo conozco bastante Las cosas de Dios Mire la Biblia dice La Biblia dice Que Dios hizo pastores La Biblia dice Que Dios hizo pastores Hizo ministros Hizo evangelistas Y Y por ahí Se la llevaba Hijo Deja la masita Pero Dice que Dios Hizo pastores Hizo evangelistas Hizo ministros Y hizo todo Todo Bueno Entonces Hay unos Que desde que nacen Del vientre Desde que son formados En el vientre de la madre Ya son pastores Puestos por Dios Esos son puestos por Dios Ya cuando llegan A una congregación A una iglesia A pastorear Esos van mandados Por Dios Muy bien Porque desde que Dios Los hicieron En el vientre de la madre Ya son pastores Desde que nacen Ya son pastores Pero así como el pastor Santo Rebelio No hombre Si es bueno Eso es lo que estamos hablando Ya salió Ya salió Ya salió Ya salieron Ya salieron Ya lo sacaron Lo que pasaba con el pastor Santo Rebelio Porque nosotros Teníamos un buen concepto De él El problema De Santos Rebelio Hermano Es que No Dicen No 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 El problema De Santos Rebelio Hermano Es que Santos Rebelio Tenía Tenía una muchacha Ya como de 14 a 15 años Y otra como de 13 Entonces La 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 grande Estaba viviendo Con Y la mujer De él Lo halló Con ella Entonces Le puso la queja La mujer Del hombre Le puso la queja A Santos Rebelio Que había hallado La hija De él Con el marido De ella Entonces Santos Calzada Entonces Santos Cederio Le jampuna Cache Enviada A la hija No les importa Supuestamente Que una trampa Le hicieron A ella La hermana La hermana Le puso la hermana No es que cualquier También le puede hacer Una trampa Aunque las cosas No se dan así Entonces viene Miren Miren hermano Acá no hay cosas bien Javier Entonces viene Viene La mujer De Delio Y se habla Con la cipota Que se presente A la fiscalía Híjole Y que diga Mi papá vive conmigo Mi papá vive conmigo Y entonces Él no quiere Que yo viva Con otro hombre Mecela Pero hasta los moderadores Pueda pidiada Moderadores Aquí lo que me A una tal Rachel H.N Lo que me Aquí Allí Que ella Que el hombre Vivía con Con la hija Que ella Sabía bien Entonces la La autoridad Le dijo Y si usted Sabía que Que su marido Vivía con esta Cipota Porque no se había Presentado Onde la autoridad No que se había Hecho la chanchita Gracias amiga Katy Entonces usted Le estaba haciendo Lado a él Entonces ahí La jodieron Ahí le pusieron La ley A la vieja Por eso fue Que los dos Cayeron presos Los dos Cayeron presos Pero él No se le comprobó Al señor Que tenía Las cosas ahí Pues el asunto Es que como Él es pastor Él es pastor Y después de esto Si Erelio Tiene amigos Grandes No me dios Don Erelio Nosotros lo hemos visto Un señor formal Si Erelio tiene amigos Grandes Pero que bien Que ya salió Si ya salió Gracias a Dios Les puedo decir Que si ya salió Dios lo sacó Dios es justo Dios lo sacó Dios lo sacó Cuando llegamos A ese punto Como ustedes Que Dios Sacó a Erelio Yo les puedo Decir algo Jesús de Nazaret Saca los reos De cualquier presidio Que estén Y no importa El delito Que tenga Pero si ese reo Que está preso Cree Cree Si ese reo Que está preso Cree En Jesús De Nazaret Y llora De corazón Ya salió Ya salió Adelio Lo vio a usted No yo no lo vi El hija me contó El muchacho Hoy lo miré El más grande ¿Dónde está viviendo? Seis vitas Es que allá Tienen unos hijos De Nazaret Tienen unos hijos De Nazaret Pues mire Gracias a Dios Que hay algo De Nazaret Oiga Yo venía de hacer 21 días Cuando la arroba la policía No hombre Desde el desierto Venía ahí Pobre hombre Como decir Un viernes Venía de Y el sábado Le caía la policía Pues mire Que gran prueba Yo le dije A mi mami Si es una prueba De hoy Va a salir Y si es verdad Pues no va a salir Como Dios Es justo El hombre Salió Claro Lo que estoy seguro Yo es decirles A ustedes Es que Dios Saca los reos De los presidios Ya puede Ya lo pueden Traer con cadenas En las patas Amarrados Pero Dios Lo saca de allí Ya salió Eso yo estoy seguro No sé Por eso hay un Por eso hay una Congregación Que se llama Jesucristo El libertador Así se llama Jesucristo El libertador Y la cabeza No le va a agarrar ¿Qué es? Jesucristo Ya no la dio Jesús de Nazaret Saca los reos De los presidios Yo sé La cabeza Se está mostrando Turo De mi Saludos Y está mosqueando La cabeza De la barra Noemi ¿Y cuándo va a ser Esa sopa? Se le quiere mucho Yo se lo vendría Voy a invitar a Borola A algún plato A William No Soro Mañana Baje las noches Soli Venimos los otros Porque nos mite Un plástico He probado Hermano Si Acuérdeme No va a llevar Rábano No Soro No queremos Comer lejos Rábano Hombre No Fíjese que a mí Muy poco Me gusta El rábano No A mí Más poco Me gusta Es que pica El rábano ¿Verdad? pero el rabano pica pero es vitamina el rabano es buena para la sangre yo ya tengo en la red unos rabanos cuando estuvo Ramón de Michoacán le compre un montón casi no comió mucho mire hermano tratando de verdura allá voy a llegar este rato voy a llegar allá gracias a usted al rato nos miramos mire tratando de verdura todo es vitamina todo, tratando de hortalizas y esta es medicina es medicina que llevo a Danilo para ver sopa de vaca a morir eso es hierba yo le hago medicina el toro por eso la tiene a Neemí porque le conoce el lado correctamente yo conozco yo conozco que clase de enfermedad tiene y con que la puedo curar toro y eso que tiene la cabeza aquí que es no esta cosa que tiene la cabeza aquí que es no lo viste eso es vacuna esta vacunado hoy se comen los sesos se comen los sesos se comen si un pastor aquí pregunta que si usted le da permiso de administrar a Neemí ahí lo que quiere es cogerla ustedes administran las mujeres pero con la pinga no jodan ustedes hasta los pícaros ustedes administran las mujeres pero con la pinga todos los pastores son iguales todos son pícaros todos son pícaros y donde va ahí que tal es el pastor no es que este es pastora hembra pero en la Biblia no esta permitido que la mujer pastoreara ore por ella una pastora hembra pero en la Biblia no quedo eso que la mujer puede pastorear la mujer no puede pastorear bueno bueno según lo que esta escrito ahí no están haciendo nada según lo que esta escrito la mujer no puede pastorear hombres hombres no mujeres si como todas son mujeres se come la oreja toro el toro es experto en destartalar cabezas de chancho y de vaca mire queriendo queriendo comerse se comen las orejas dice que hace chancho se comen el taco y la cabeza queriendo comerse que haga unos ricos tacos de lengua oiga si estas orejas queriendo comerse se comen mire si esto se pela con agua caliente esto se pela con agua caliente ah tambien la oreja se la va a comer si usted come yo pensé que las orejas le la darán a las agatas se comen con agua caliente mi amigo Jose Celaya saludo se comen se pelan con agua caliente el toro mañana va a hacer sopa creo que hoy es muy tarde para hacer la sopa fui de noche el toro fue destazador parece que tiene estilo para deshacer cualquier cabeza de vaca yo fui destazador de vaca allá en planes si lo que se esta viendo es que le estaba mosqueando la cabeza al toro digo yo chivas si como andan las moscas ahi mire todo hoy anda alegre toro toro es experto si si yo fui destazador cuando yo tenia 18 años yo fui destazador en planes dicen que el toro es bueno para pelar cabezas dicen que el toro es bueno para pelar cabezas pero de vaca De vaca Se la pela arriba y abajo Arriba y abajo Pero de vaca Tiene mucha práctica Dice un amigo aquí Roberto Saludos a Pimpal Dígale a mi suegro Dice que cuide mucho El nieto Porque estás loco Estás loco Dígale que es loco Toro entonces el pastor de la iglesia Allá el que fue a A sacar el demonio a la muchacha Se la sacó pero con la punta Y de aquí tocó a Toro el pastor Pues si aquí vive pues Si de aquí es ese loco El pícaro Gabriela Pérez Fue puyón Si pero la muchacha cuando Cuando sintió el puyón Entonces gritó Dios mío Al grito Abrió la Abrieron los ojos todos Y ya miraron Ya miraron el pastor Que ya iba con el demonio Enzaltado El toro la llevaba desenvainada El pastor Llevaba el demonio Enzaltado en el arpón Se lo llevaba a la muchacha La llevaba de sojada El demonio Se la echó a los ojos Miren los queda viendo la vaca El demonio se los acó Pero con el arpón Dice el toro que los ojos no se los come Él dice Que raro porque el toro no se le escapa Y ni los dos ríos No el mero ojo no Este no Frito queda rico Sí Frito lo come No esto Esto sí Esto se le come Pero el mero ojo no Dicen que si usted le come Se come los ojos de la vaca Va a tener una mejor visibilidad En la noche Puede ser Sí Andar bien Va a tener como ojos infrarrojos Fíjese que en Olancho Y ahí está Gabriela también Gracias por estar en el Arancabia El gran pimpal ahí Fíjese que en Olancho Al homeboy En Olancho una muchacha Hay muchachas que son tontas Sí En Olancho una muchacha Se untó en los ojos Lágrimas de perro Lágrimas de perro Porque ella quería saber Qué era lo que latían los perros de noche Híjole Es un gran error ese Error Error Toda la muchacha Viendo y se untó en los ojos Lágrimas de perro Qué cagada Pero Fracasó Fracasó la muchacha Fracasó Porque el perro El perro es nocturno Sí Tiene dos Dos ojos O sea que el perro Tiene cuatro ojos Mire En el día Mira de día Pero ya de las seis De la tarde en adelante Ya le cambia La niña del ojo Sí La niña del ojo Mire Se le pone aquí No, no, no No, no La niña del ojo No William Quitale la escoba William Quitale la escoba Quitale la escoba No No La fundió La fundió La fundió Para que La fundió Y tan bonito Que estaba el palito Se lo echó Se lo echó Ah, pues lo que les estaba diciendo Que el perro El super bro Y para mirar de noche De las seis de la tarde De las seis de la tarde Más adelante Los ojos se le ponen al hilo Al perro Entonces ya es nocturno Ya para mirar de noche Entonces el perro mira todo espíritu Todo mal espíritu Todo espíritu Lo mira Entonces la muchacha En los lanchos Y juntó lágrimas de perro En los ojos Y resulta que ya cuando Eran las seis de la tarde Empezó a mirar espíritus Y empezó a mirar Males espíritus Malos espíritus Y por último Quedó loca Quedó loca Se la ganó el diablo Eso no tenía remedio Eso no tenía remedio Porque ella fue Que se juntó lágrimas De perro En los ojos de ella Mire Pero no había cura Para eso No había No había Ya por último La muchacha se alocó Se alocó Increíble Y se murió Si No mira que miraba Todo espíritu Todo espíritu inmundo El toro se la sabe toda Así es Si Se alocó la muchacha Si Eso no lo sabía Hombre Así que si usted quiere Quedar loco Úntese Lágrimas de perro Si quiere quedar loco Para toda la vida Úntese lágrimas de perro En los ojos Cualquiera que quiera Si Los perros son nocturnos Los perros miran Todo espíritu inmundo Y si quiere quedar Loco Tome leche chancha Tome leche chancha Con leche chucha Si Si quiere quedar topado ¿Qué pasa eso? Parando carros Que toma leche De eso Desenvuelve lo que es de uno La persona No loco no Tonto 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 La leche perra Y la leche La leche perra Revuelta con leche chancha Queda tonto Para toda la vida Y luego Si agarra un realío Dejo que se enrollen Dejo que tiene un montón de patas Se agarra un realío Y se le mete tres veces A la leche A la leche Peor todavía Allí es donde queda tonto Porque el realío Como lo toca Ya se enrolla Ahí lo jode Queda tontito Para toda la vida Para toda la vida Eso fue lo que le hicieron A Pablo Lainez Uno de Chacalapa ¿Qué? El amigo Pablo Lainez ¿Qué daño tan grande Le hicieron a ese señor? Eso fue lo que le hicieron A Pablo Lainez Una mujer de las pilas Se la llevó a Pablo Lainez Y le Tuvieron un chubín Y Pablo Lainez Trabajaba en la finca Entonces Todos los sábados Venía Pablo Lainez Y por último Por estar en ese joder Se la llevó Un hombre de las pilas A la mujer Porque Pablo se iba Para la finca Y hasta el sábado Venía Donde la mujer Porque él allá Se manejaba En los campos bananeros Pablo Lainez Sí Y en una de aquellas Un hombre se enamoró De ella Y se la llevó Para las pilas Se la llevó Para las pilas A la mujer de Pablo Lainez Pero ya llevaba el niño Entonces Pablo Lainez Decía Pablo Que era por amor Del muchachito Entonces todos los sábados Venía allá De los campos Y le iba a dejar dinero Ya estando Ya estando la mujer Con el hombre Con el hombre nuevo Sí Cuando 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 la mujer miró Que no se podía Despegar a Pablo Entonces Le hizo esa medicina Ordeñó la chancha Ordeñó la perra Y agarró El realío Y cuando llegó Pablo El sábado Le dio Un pocillo De café de leche Allí se lo hartó Allí se lo hartó Quedó tonto Para toda la vida Para toda la vida Y de eso murió El hombre De eso murió Allí lo mató Un carro Allí lo mató Un carro Allí Una cooperativa Que hay Del Briche Por acá Así 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 Que todo el tiempo Se manejan peleando Los cooperativistas No me recuerdo Cómo se llama Esa cooperativa Allí lo mató Un carro A Pablo Lain Tontito Tontito Toda la vida Ese pobre hombre Ese fue el final Ese fue el mal Allí murió Pablo Lo mató Un carro Increíble Lo mató Un carro Quedó Tontito 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 Sí hombre Me preguntan aquí toro Si el perro Se ha enfrentado Al cadejo No No Al cadejo No hay perro Que se le enfrente No No Porque el cadejo Tiene su gestión Es que el cadejo El cadejo Es un mal espíritu Tiene mucha su gestión Sí El cadejo Es un mal espíritu Y los perros Tienen miedo Cuentan que el cadejo Si usted Lo agarra pedradas Él se la regresa Sí hombre Y se va creciendo El cadejo Si lo agarra pedradas Él se va creciendo Y se va creciendo Se hace como burro Y aúlla Sí hombre Y aúlla Hoy estuve con un burro Que se llama Filibón Por allá ¿Ves? ¿Ves? El cadejo Agarrando la pedrada Se va creciendo Se enoja Se enoja Y se va creciendo Y se va creciendo Y por último Se hace como un burro Así me han contado Y pega unos huesos Salvajes Yo le aseguro Y si se descuida Lo patea todo Lo patea Sí hombre Se patea Si es que se hace Del tamaño de un burro Cuando se hace Del tamaño de un burro Allí es donde lo patea Lo patea todito Sí hombre Pues es el haya Le vamos a invitar A una sopa de vaca Dije el toro Oh si El toro va a hacer Una sopa mañana De vaca Vamos a estar pendientes De esa sopa Que va a hacer Todo mañana Sí hombre Hasta la trompa La vaca Le va a comer Sí hombre Sí hombre Es como de la colima Yo no pierdo nada Sí Sí va con un hueso Chiva con un hueso En el ojo Papa En el mero ojo Sí Sí hombre El hocico de la vaca Le va a comer Sí hombre Así es la cosa hermano Al cadejo No se le encuentran Los perros No No Cadejo es animal inmundo Es un animal inmundo El cadejo Un animal malo Un animal malísimo Así me han contado Sí hombre Un animal inmundo Un animal malísimo El cadejo Llego chilo El mero sacayuga Para allá De vallos Y a pasear Y se anda a moto Chilo Domini Jodió el palito El papayo Hombre Todo es comer la nariz También La nariz de la vaca Se la va a comer Sí hombre Conmigo no se pierde nada A William me imagino Que le va a invitar A su sopa de vaca No me gusta Oígame Oígame No hay un animal Más puerco Que el chancho Sí Ajá Y es la carne Más rica Para comer La carne Y la sopa de bofe Cuando la va a hacer Toro Voy a ver Voy a ver Pero ahí tengo el bofe Sí porque a William Es la que más le gusta La sopa de bofe Ah bueno Sí Ahí está Cuántas veces El toro lo va a invitar A William A William Sopa de bofe Una sopa Una sopa Del mero Pico de la vaca Miren Del mero pico Uygame Del pico de la vaca Va a hacer una sopa Del pico Hombre Del mero cico Del mero cico de la vaca Del mero cico de la vaca Miren Sí hombre O sea que el toro No desperdicia nada No No se pierde nada No se pierde nada Mira que comida Venga Manuel Pimpal Está chequeando El video Manuel Pimpal Sí Hola Quitate 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 Como esta es copa Abuela Te duerme la vuelta Dominio Cuando voy ya Ya viene Aquí estoy Pues hola Pues mire La vez pasada Y no estaba Muchacho Hoy No estaba Mire que la vez pasada Los coles Este El hermano Huberto Gallero ¿Qué le dijo Huberto Gallero? Hace como dos años Había Una Una Noche buena ¿Qué número De los zapatos De los gemelos Yolanda 30 y 31 Yolanda